Por algo pasa un río, nunca mi olvido se llevará Porque en algún pueblo mío yo siempre encuentro felicidad Por algo pasa un río, nunca mi olvido se llevará Porque en algún pueblo mío yo siempre encuentro felicidad Reyito de pico hay que en sus lindas aguas son mi venciente Me esturbe cuando se abrazan, cambian de nombre en el puente Reyito de pico hay que en sus lindas aguas son mi venciente Me esturbe cuando se abrazan, cambian de nombre en el puente Mi linduangol, mi linduangol, mi linduangol Mueulito de mis quereres Mi linduangol, mi linduangol, mi linduangol Mueulito de mis quereres Recuerdo tu callecita y a tu muy linda mujer Recuerdo tu callecita y a tu muy linda mujer Tu huerto grande es Pomares y tu hermoso verdón Aséndeme al gol querido que no lo olvide mi corazón Tu puerto grande espumae y tu hermoso verdor Aséndeme al gol querido que no lo olvide mi corazón Te miro a tu cordillera y bañada por el sol Es el valle de los confines donde se encuentra mi lindo Angol Te miro a tu cordillera y bañada por el sol Es el valle de los confines donde se encuentra mi lindo Angol Mi lindo Angol, mi lindo Angol, mi lindo Angol Pueblito de mis quereres Recuerdo tu callecita y a tu muy lindas mujeres Recuerdo tu callecita y a tu muy lindas mujeres Y nos vamos a gozar con los reales, recordando vivir cantón compadre